Es una tradición en los países católicos o con mayoría católica de rebajar penas a los presos cada vez que un papa los visita. Esta es una tradición que comenzó en Roma, cada vez que nombraban un papa realizaban rebajas generales a los presos, incluso perdonaban asesinos. Después de las visitas de Pablo VI y Juan Pablo II, un pontífice regresa a Colombia. Entre el 6 y el 10 de septiembre estará en el país el papa Francisco. La visita del pontífice argentino ha originado una serie de proyectos de ley para darle rebaja de penas a los presos. Esta es una tradición en los países católicos o de mayoría católica. Por ejemplo, en Ecuador con la visita de Juan Pablo II, hace 30 años se concedieron indultos a presos. Esta tradición se remonta a la Edad Media. Cada vez que era elegido un papa, en Roma había rebajas sustanciales de penas a los reclusos. Incluso en algunos casos perdonaban asesinos. Pero es un asunto, creería yo, más cultural y que es de libre albedrío que se puede aprobar o no en el Congreso de la República. En Cuba, con motivo de la visita del papa Juan Pablo II en 1998, el gobierno cubano liberó a unos 300 presos. Y por la llegada de Benedicto XVI a la isla en el 2012, Raúl Castro decidió indultar a casi 3.000 reclusos. En Colombia, se espera que suceda lo mismo y en estos momentos hay tres proyectos radicados por diferentes bancadas que contemplan rebajas de penas. Para algunos senadores, estos proyectos de jubileo representan una atención por la visita del pontífice, que ayudarían a descongestionar un poco las cárceles. No es que se deba hacer una rebaja de penas, sino que normalmente cuando el papa visita algún país, por una atención a su santidad, por el hecho que significa volver después de 31 años, se trata de hacer un acto como de consideración, de fe, de caridad con las personas que están privadas de la libertad. Pero otros no respaldan estas iniciativas porque dicen que sería retroceder en materia de política criminal. Estoy abiertamente en desacuerdo con el proyecto de rebaja de penas. Coincido con el señor fiscal, es como entregarle un diploma, un reconocimiento a los delincuentes. Eso es retroceder en la política criminal. No podemos, sobre texto de que haya hacinamiento en las cárceles, darnos el lujo de entregar esas rebajas y de llenar nuevamente nuestras calles de delincuentes. No creo que se deban hacer rebajas de penas por la venida del papa. Todos quienes somos católicos, obviamente estamos muy complacidos que el papa nos visite. Creo que es importante para afianzar el proceso de paz, pero si no, pues sería fácil invitar al papa cada año y aquí desocuparíamos las cárceles de Colombia. Por ahora el procurador y el fiscal general de la nación se oponen a las rebajas de penas por la visita del papa.